Hoy lo que quería anunciaros es que le vamos a proponer, y le hemos propuesto ya al Gobierno de nuestro país, la puesta en marcha de una mesa de seguimiento de ese acuerdo presupuestario que nos permita asegurar que se ejecuta con todas las garantías. Nos parece que esta mesa de seguimiento del acuerdo presupuestario es fundamental porque, como sabéis, hay algunas de esas medidas que literalmente le hemos arrancado al Gobierno en contra de los privilegios de sectores muy poderosos de nuestro país, como las eléctricas, y creemos que hay muchos elementos de ese acuerdo a los que necesitamos darles un seguimiento exhaustivo para asegurar que se cumplen. Esto es especialmente importante en lo que tiene que ver con la transición energética, porque, como decía, algunos de los elementos que se recogen en ese acuerdo son muy relevantes, pero limitan fuertemente los privilegios, por ejemplo, del sector eléctrico, como la reducción de esos beneficios caídos del cielo, que, como saben, no son otra cosa que dinero público que le regalamos a las eléctricas por unas supuestas pérdidas que iba a tener en el momento de la liberalización del sector, de la privatización del sector, y que, finalmente, nunca tuvieron, porque, como sabéis, el sector eléctrico en nuestro país funciona como un oligopolio. Nos parece también que hay otros elementos en materia de transición energética que son claves, como reformar la factura de la luz para reducir la parte fija y que la parte variable, la parte que consume las familias, sea la que más pese dentro de la factura. Esto es fundamental porque favorece la eficiencia energética y, además, protege a las familias que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Y, por último, en ese acuerdo se recoge también la reforma del bono social y la reforma del bono social tiene que ser en el sentido en el que se recoge en el acuerdo, que es que el bono social se concede de manera automática y únicamente basándonos en la renta de las familias. Esto también es clave y necesitamos de una mesa de seguimiento, como decía, que haga un ajuste exhaustivo y que contraste de manera fehaciente, de una manera que sea comprobable, además, por la ciudadanía de nuestro país que este acuerdo se está cumpliendo.